Esta es una obra que en el fondo intenta presentar de diferentes maneras y con diferentes materialidades. Un fenómeno contemporáneo que son las redes de telecomunicaciones 5G de quinta generación que en el fondo plantean una integración de estas redes y de la tecnología y de la información y de sus flujos de una manera mucho más cercana a las personas. Hola, soy Jaime San Martín Amador, soy artista. La finalidad de esta muestra es básicamente que las personas puedan acercarse hacia, por una parte, la tecnología 5G, pero también hacia una experiencia sensible que aparece cuando habitamos un mundo que es una mezcla extraña entre tecnología, naturaleza, puestas de sol, antenas, celulares, retratos, etc., y un flujo de información que va a ser cada vez más rápido y cada vez más directo con los pequeños matices que nosotros tengamos en nuestra cotidianidad. La idea es que las personas puedan aproximarse a eso de forma sensible, que puedan entrar en la obra y que puedan quizás quedarse un poco con una perspectiva estética o crítica diferente de aquella con la que llegan a la sala.